Si fueses una liebre que salta por el desierto, estarías orgullosa de tropezar. Bueno, quizás no tropezar con un cactus. La suculenta carne de estas plantas es una fuente de agua para muchos animales del desierto. Los nativos de América y conocidos por sus espinas y tallos carnosos, cactus de todas las formas y tamaños evolucionaron no solo para sobrevivir, sino para prosperar en algunos de los climas desérticos más hostiles del mundo. ¿Cómo lo hacen? Las espinas de un cactus son una de las claves para su supervivencia, pero no por la razón que crees. Échale un vistazo al nopal. Sus espinas son hojas altamente modificadas. La gran superficie de una hoja normal sería inadecuada para el desierto, transpiraría cantidades abismales de agua bajo el sol abrasador. La superficie drásticamente reducida de las espinas limita la pérdida de agua. También le dan sombra al cactus y reflejan los rayos del sol, lo que reduce la temperatura central de la planta durante el calor del día. Por la noche, cuando la temperatura del aire cae en picada, las espinas actúan como capa aislante, protegiendo al cactus de enfriarse demasiado. Estas funciones son tan importantes, si no más, como defenderlos de los depredadores. Desde Cuba hasta México y tan lejos hacia el sur como Brasil y Perú, el cactus melón crece en suelos de piedra caliza en selvas tropicales de clima seco, donde están constantemente expuestos al sol ardiente. También confían en otra adaptación que es común en los cactus, una piel gruesa, cubierta por una sustancia acerosa llamada cutícula, que limita la pérdida de agua. Mientras tanto, los estomas, pequeños agujeros que permiten el intercambio de gases para la fotosíntesis, permanecen firmemente cerrados hasta el anochecer, cuando se abren. Las bajas temperaturas nocturnas hacen que el cactus pierda menos agua cuando los estomas se abren. La mayor parte de la planta actúa como un gran barril de agua que la almacena para cuando sea necesaria. Para sobrevivir en el desierto, un cactus no debe solo limitar la pérdida de agua, debe estar preparado para aprovechar al máximo las veces donde el agua es de fácil acceso. En el desierto de Sonora, en Norteamérica, el imponente cactus saguaro puede crecer hasta 20 metros de altura y vivir hasta 200 años. El tejido leñoso, como el de los troncos de los árboles, le da su altura al saguaro, pero este sobrevive con menos agua que muchos de los árboles. La mayoría de sus raíces están a pocos centímetros de profundidad. Debajo de la superficie del suelo, se extienden lateralmente por metros y mantienen a la planta en su lugar. Incluso su raíz más profunda, la raíz primaria, se extiende menos de un metro en la tierra. Después de la lluvia, las raíces laterales responden en tiempo real, crecen y se extienden rápidamente. Producen efímeras raíces de lluvia que rápidamente absorben el agua disponible. Luego, el agua llega al cuerpo de la planta y se almacena en células que contienen musílago, una sustancia pegajosa que se aferra a las moléculas de agua y no deja que se evaporen si el tejido de la planta en algún momento se daña o queda expuesto. Mientras el suelo se seca después de la lluvia, las pequeñas raíces de lluvia también empiezan a secar y desvanecerse, y el cactus espera la próxima ducha. Estas características hacen que el cactus esté bien equipado para sobrevivir en su medio ambiente, desde el desierto más seco hasta una selva. La disciplinaria de Cuba puede vivir en las ramas de los árboles de la selva. Aunque hay mucha agua alrededor, no mucha llega hasta el cactus y sus raíces no tienen a dónde ir. Así que incluso aquí, el cactus sobrevive con las adaptaciones que hace mucho ayudaron a sus ancestros a sobrevivir en el desierto. Sigue aprendiendo con estos videos. Y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.